Con la consigna Somos un Valle Invencible que no se detiene, la gobernación del Valle del Cauca continúa con los diálogos vallacaucanos. En esta oportunidad serán los habitantes del Pueblo Mágico de Roldanillo, quienes podrán participar de este ejercicio el miércoles 9 de octubre a partir de las 2 de la tarde vía streaming por Facebook o YouTube. Una invitación muy especial para todos los habitantes de este lindo municipio, municipio turístico por excelencia, para que se vinculen, se conecten porque estaremos presentes con la señora gobernadora de manera virtual y presencial al equipo de gobierno para dialogar con la comunidad. Quiero agradecer a la señora gobernadora, a la doctora Clara Luz Roldan, por generar estos espacios, estos talleres donde la comunidad, donde la administración municipal participa. Cabe destacar que la gobernación del Valle ha realizado obras en Roldanillo, como apoyar la construcción de la planta de transformación de una planta hortifutícola, adecuación de un polideportivo en el sector de la Bombonera y la adecuación de una pista de patinaje, entre otras.